de ninguna clase. ¿Cuál es tu nombre? Eric. ¿Tú perteneces a los latinquí? Desde nacimiento. ¿Y no lo consideras que es una ganga? No es ganga. ¿Qué es? ¿Qué es este grupo de personas que se identifica con este nombre de los latinquí? Tranquilo, es una persona, es una gente tranquilo, que no buscamos problemas ni nada de eso. ¿Qué función tienen ustedes? ¿En qué sentido? En general, porque si usted se agrupa con un grupo de personas, o organizan un grupo de personas, y se hacen llamar los latinquí, me imagino yo que ustedes deben de tener una función en la sociedad. Pero no de de ganga, ¿no? No, 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 no. No. ¿Cómo son los latinquí en la cárcel? ¿Los latinquí en la cárcel? ¿Los que están presos? ¿Cómo son ellos? Tranquilo. Cuando viene alguien a joder, que se equivoque, le sale caro, porque van a tener o matar, o que los maten. Y usted, ¿qué opina usted? Porque recientemente viene un índice de emigrantes de Centro y Suramérica que están entrando por la selva, pasando por Río Bravo, y están ahorita dispersos entre Washington, California, Texas, y Nueva York. ¿Y? Que son una banda de delincuentes que acaban de ser liberados y fueron mandados por el gobierno, aparentemente por el gobierno de Venezuela a los Estados Unidos. Supongo yo que es para desarticular la tranquilidad que están aquí los Estados Unidos. ¿Y? Entonces, aquí viene mi pregunta para usted. Manda. ¿Ok? ¿Qué mensaje usted como los latinquiles le mandaría a usted a esa persona que se viene con otra mentalidad porque jodieron que jode allá en su tierra y quiere venir a ponerle esas malas mañas aquí en práctica en otro país? Sin tener la menor idea de lo que le espera. Bueno, eso viene por muchos lados. Nosotros, como también, somos tranquilos. Si buscan, le damos lo que estén buscando. Pero así te digo, sí, no estamos para problemas ni no estamos para, ¿cómo se dice? Para buscar problemas ni nada de eso. Como de ganga, de todo en generalmente. Como aproximadamente así que usted sepa como cuántas gangas hay aquí en los Estados Unidos? Están los Ghetto Brothers, están los Social Sevens, están los Crips, están los Disciples, están ¿qué otra más? De los Hellys, no de la mierda. ¿Los Trinitarios? Los Trinitarios, son dominicanos, sí. Yo conozco los jefes de ellos. Estaban presos conmigo en el Estado. Eh, ¿qué más? ¿qué más? De los duros, no hay ningún problema. ¿Latin Power? Oh, shit. Los Rat. Esos son Bullshits. That's all rat. Bullshits. No son como los Verdugos, como nosotros. ¿Y cuáles serían los Verdugos? Nosotros. ¿Quién es nosotros? Come on. ¿Estás inteligente o no? Los Latin kings. Claro, mamí. Oh, ok. Mira tu crown. ¿Eh? Mira tu crown. ¿Qué es lo que pasa con mi crown? Que tú eres el rey. No, yo siempre had mi crown. Mi crown es el rey. eso es el rey.